¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de El Cañal En esta ocasión les traigo, sí, toda la info al respecto de la nueva película de Resident Evil ¡Oh sí! Ya teníamos algo de tiempo sin saber algo de información sobre esta próxima película de la saga Recordemos cómo la destrozaron Cómo la destrozó Paul W. Sanderson a la franquicia por mucho tiempo Y ahora, pues, ha caído en otras manos Pero no necesariamente han sido las mejores manos Yo creo que está jodida la pinche franquicia ¡Está maldita, cabrón! Pero eso se me hace muy culero porque los juegos han tenido una nueva oportunidad de brillar Después de haber estado, pues, no en tampoco los mejores momentos Y ahorita están, pues, en lo máximo, ¿no? Este remake de Resident Evil 2 y el que ya está por llegar de Resident Evil 3 Han demostrado que la franquicia, pues, puede seguir funcionando Pero, Dios, el cine está maldito, cabrón Siempre adaptaciones de videojuegos Quedan de la chingada Y parece que la historia seguirá repitiéndose Muy pinche tristemente Jodidamente mal Pero, bueno, vamos a pasarle con la chingosima información Que me di la tarea de recopilar, pues, todo La historia, cuál va a ser la historia Este, qué personajes van a aparecer Cuál es el elenco que va a estar seleccionado Y mucho chisme más de esta chingosiana nueva película Así que, comencemosle, pues, con este Especial Como ño, comencemos Sí Después de las terribles adaptaciones de películas Con las que contó la saga de Resident Evil Cómo olvidarlas, cabrón Así, cómo olvidarlas, dirá Crusty, ¿no? Pensamos que, de hecho Nunca veríamos una película En la que no fuera protagonista La piruetísima de Mila Jovovich Decíamos Híjole, ¿cuándo irá a pasar que esta mujer se canse, no? No, no se cansó, cabrón Se cansó hasta que Le dieron en toda su madre a la franquicia Hasta que le dieron en toda su madre Pero fue protagonista de todas las películas Y los personajes de Resident Evil Los verdaderos Salían ahí como chichincles, cabrón O sea, qué mierda, güey Salían como personajes secundarios Jodidos Vestidos con las mismas ropas Pero no tenían nada del desarrollo Ni nada de la ambientación de los mismos O sea, nada O sea, eran cualquier pendejo disfrazado como cosplay, cabrón O sea, era una mierda, güey Siempre todas las películas de Resident Han sido una mierda Destruyeron la franquicia En el cine No es extrañar Porque siempre ha sido así Todas las adaptaciones En su mayoría de películas de videojuegos Todas las adaptaciones Son asquerosamente malas Esto es algo muy, muy común Pasa incluso con otros géneros También con superhéroes Mucho tiempo Hubo puro bodrio Y adaptaciones de libros No crees que también son las mejores Entonces Ahora sí que es una tendencia Muy Este Consecuente Pasa muy seguido Pues En la industria de Hollywood ¿No? Porque se le dan a puro pinche pendejo Y es que los directores Se sienten Pues vertas ¿No? Si yo soy chingón ¿No? Soy una riata Le voy a cambiar todo Porque soy bien chingón Y terminan haciendo un pinche bodrio Como lo hizo El Paul W. Sanderson Con toda esta franquicia De bodrios En donde puso a su vieja Nada pendejo Mi vieja la protagoniza Ella es la más chingona ¿No? Bonita chingadera Pero bueno Este Terminó la franquicia Dijeron que ya era el último capítulo Dijeron que ya no iba a estar Mila Podíamos ser felices Venir a una nueva película Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Por suerte la franquicia Sí cambió de manos A Constantine Films Quienes Llevan algo de tiempo Pues planeando esta nueva entrega De la saga La cual Supuestamente Se apegará más a los juegos Digo Supuestamente Porque Está entredicho ¿No? Porque estaban a ver la historia Obviamente El éxito De Resident Evil Remake El 2 Que ha sido un madrazo ¿No? Este Se ha vendido muchísimo Se sigue jugando bastante Sigue haciendo Uno de sus títulos Muy recomendables Y ha hecho Un nuevo sequito de fans Y Pues también los de Hollywood Ven el juego Y dicen Ah cabrón No mames Se ve poca madre ¿No? ¿Por qué no hacemos Una película? Nah O sea si son de pendejos ¿No? ¿Por qué no nos salen Las películas así de bien? Son unos pendejos Wey ¿No? Pero bueno El juego es lo máximo Sí tiene partes clichescas Evidentemente Ridículas y exageradas Este Definitivo Porque bueno También el título original Que en sí El juego original De Resident Evil 2 Se basaba En muchos elementos Cinematográficos Todo 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 Con Este Proviene de un lugar Y el primer Resident 2 El original pues Tomaba elementos De toda la cinematografía De aquella época Cosas de Terminator 2 Cosas de películas De zombies clásicas Y muchas cosas más Entonces de ahí Tomaba mucho Este nuevo remake Evidentemente Pues reutiliza Parte de esas cosas Y por eso están De repente Medio clichesco Pero aún así Es una pinche folla Definitivamente Una chingonería Ya quisiéramos Una pinche película Así de bien Ya quisiéramos Pero bueno No creo que vaya a pasar Sí Aunque claro Como dije antes No siempre se puede Cantar victoria Y es que Ya tenemos Los primeros detalles De la historia La cual pues Tendrá como protagonista A Claire Claire va a ser La principal O sea vamos Pro feministas Con Rashid Resident Evil También ¿Entienden? Claire es la protagonista Y Chris Es el hermano También De Claire Evidentemente Que va a salir Chris Redfield También Pero la protagonista La principal Principal es ella O sea es como Si juguéramos Solo el lado A Del Resident Evil 2 remake Me imagino Que algún pendejo Del escritor O del productor De Constantine Films Vio Solamente El gameplay De Claire Y dijo Pues así está Chingona Agregamos la película No sabe Que los personajes Pimponera En la historia Dios No creo que sepa nada Y bueno Chris ni siquiera Sabe en el pinche juego Cabrón En el remake No Del 2 O sea para nada Este Pero van a poner Al hermano Porque Va a conllevar Algo de la historia Si nos vamos O nos remontamos A donde Antes nos mostraban Estos personajes Tenemos Esta pésima adaptación De los mismos Esta basura De adaptación Cabrón Que pasó En Resident Evil Retribution ¿Cuál fue la Retribution? ¿Es la 5? Ah ya no sé Cabrón Pero en esta Película Pusieron a La chingosima Ari Latter Se llamaba Creo que sí ¿No? Y al chingosima De Prison Break ¿Cómo se llamaba Este cabrón? Juan Ward Miller Juan Ward Miller Lo pusieron también Aquí como Como Chris Híjole Ella Estaba pirotísimamente Guapa Pero no sentías Que fuera Claire Digo Le da el gatazo Pero No es Claire Porque no es Claire Cabrón ¿Entiendes? Vestir un personaje Como Algún actor Actriz En este caso Como el personaje No la convierte En el mismo Eso Se necesita Para eso Un desarrollo Y ella nunca La desarrollaron Ella nada más Te decía Soy Claire Ah poca madre ¿Y por qué? Porque tengo mi hermano Que es Chris Ah cabrón ¿En serio? ¿Y qué? Pues me atacaron Los zombies Ah bueno Pero no No lo veías O sea Tenía un pésimo Desarrollo Porque no era importante Para el pendejo Del director ¿No? Del Paul W. Sanderson Lo importante Era que su vieja La mira Se viera Precio Chichima En pantalla Y los demás personajes Besados en los juegos O sea Unos pendejos Demás ¿No? Ve el traje de Chris O sea Más pinche Y aquí Si ridiquesa Jodido Nada que ver Con los juegos Cabrón Si a eso Le podemos llamar Chris Que mierda Es tan triste Ver esto Es triste Cabrón Ver las porquerías Que llegaron a ser Con personajes Tan icónicos De los videojuegos Mucha gente dice Es que yo no conozco Los juegos Para mí estuvo genial Pues sí Pero es una adaptación De un pinche juego Debería ser Por lo menos Tangente Un poco parecido Al Al origen ¿No? Pero Ahora sí que les vale madre Cambiaron todo Y bueno Según la historia Agárrense Agárrense cabrones Porque Ahora sí Se les van a ir los waffles Pero hasta el Pescuezo Según esta historia Tanto Chris y Claire Crecieron como huérfanos O sea Ya le dieron la madre No eran huérfanos Sí tenían familia Pero bueno Como huérfanos En un orfanato De Raccoon City O sea No mames No es cierto Pero bueno En el cual Misteriosamente Desaparecen En ocasiones Algunos niños Anda le van a meter A esta pedofílica No es cierto Pero bueno Años después Ya crecieron Y Claire Convence A Chris De abandonar Dicho lugar Dado que ahora Pues es policía Chris Pero justo Cuando Se planeó El escape Ocurre La amenaza Zombie Cabrón En la ciudad Sí Se suelta El desmadre Asumiendo Que quizás Esos niños Que se llegaron A perder Hace mucho Fueron usados Para este tipo De experimentos No jodas Se le están dando En toda En toda Su madre A la franquicia No mames No 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 Que están haciendo Chris y Claire Si son hermanos Obvio No son huérfanos En la historia De Raccoon City Tienen una familia Chris Se separa De la hermana Porque se va Se entrena Tanto policíacamente Como militarmente Y bueno Se forma parte Del grupo Stars ¿No? De hermanas Mucho menor de edad No son De la misma edad Como pareciera Que lo están mostrando Aquí Y ahora resulta Cabrón Que Son huérfanos Hijos de la chinga No mames Cabrón El orfanato Que esa idea Del orfanato Se manifiesta En Resident Evil 2 Remake Si leen los archivos Del orfanato De Raccoon City Mencionan Que experimentaban Con algunos niños Y que no desaparecían Entonces me imagino Que el cabrón huevón Que escribió este guión Pues al haber jugado el juego Pues alguna vez Y dijo Ah mira Está padre Y bien morbosa Niños que se pierden Ah si Que rico Vamos a poner eso En la historia Es un pinche pervertido sexual Probablemente Se le ocurre Se le ocurre agarrar Esa historia Escabrosa Que en el juego Se maneja Muy superficialmente Para ponerlo Como la trama principal Eso es ser huevón Y amarillista Cabrón No mames Y bueno Te dicen que crees O sea crecieron Todos Nadie los adoptó Cabrón Nadie los adoptó Cabrón Entonces crecieron Hasta ya Bien verijones Y hasta Chris Ya es policía En el orfanato Imagina Eso es una mamada Suena culerísimo Pero Cuando ya dicen Ya nos damos a la chingada Se suelta la amenaza Zombie Que eso tampoco Podría pasar Porque Chris Nunca estuvo En Raccoon City Durante la El ataque de los zombies Nunca en la pinche vida Nunca Entonces No tiene sentido Cabrón Me imagino Que el señor Pendejo escritor De esta madre Ha de querer Hacer una mezcla Como el cover Y que de eso No haya aún Un remake Por ahora No está planeado En donde Bueno Como Verónica Pues ambos personajes Pues tienen cierta Relación Pero en este caso Claire está buscando a Chris No es que convivan Y tampoco están Desarrollando El ambiente familiar De Que eran huérfanos Porque eso tampoco Ni siquiera se mostró En los juegos O sea Siempre los pendejos directores Queriendo le echar de más Para hacer su Pendeja Hacer mierda Todo Siempre en la pinche vida Y ahora resulta que Que el tío Era El tío Va a ser Wesker ¿No? Es el tío Wesker ¿No? Él los mantuvo En el orfanato No mames No lo dudes Ni tantito No lo duden Ni tantito Pero bueno Aquí De vuelta Explicando el problema Es la mezcla De conceptos De los distintos juegos Chris y Claire Nunca tienen una aventura Juntos No es que vayan A cochar Pero Nunca están En el mismo lugar Donde Este Sucede Una Un desmadre De los zombies Nunca Salvo Bueno Ligeramente en cobrónica Pero ya cuando se encuentran Hasta el final del pinche juego En todo el juego no se encuentran Hasta el final Ya cuando van a escapar ¿No? Es decir que de vuelta No se estarían basando en los juegos Y solo tomarían Pequeños elementos del mismo Para crear una nueva historia Que es decir Que en pocas palabras Están volviendo a ser lo mismo Que hicieron antes Con la franquicia Están volviendo a ser La misma chingadera La misma chingadera En vez de basarse En un juego Tomar el canon del juego La historia que ya está desarrollada Que adaptarlo al cine Estaría chingón Porque nunca se ha hecho bien Ah no Agarramos chile mola y pozole Esto que me gustó del juego De los pinches niños Que se los llevaron Y los secuestraron Me encanta Está bien pervertido A la gente le va a encantar Pongamos que esos También eran niños huérfanos Cabrón Y también los violaban Y que violaron a todos O sea el pervertido Escritor guionista O sea no jodas cabrón No y que bueno Y que Acaquen los zombies Pero señor no tiene sentido Pues porque Chris Tiene que estar en el equipo stars Y no conoce A un de los zombies Morirían Ay cállate Son unos pendejos Los que van a ir a ver la película Les va a encantar No podemos matar a Mila No no chingues Si ya toda la gente Está hasta la madre de Mila Ah chingada madre Bueno dejémoslos a ellos Como protagonistas Y que se chingan A todos los zombies Como en el juego Señor pero en el juego No es Chris Es otro cabrón Es otro cabrón Que se llama Leon Ah no es Chris No es el hermano de ella No señor Es otro cabrón Policía novato Ah chinga Su madre Que decir que es Chris Ah yo no voy a mandar A ese cabrón güerito No no me caen gordos Los pinches güeritos Vamos a meter a este pendejo Y digamos Que es Que es este cabrón Así lo está inventando O sea me parece Ridículamente Pendejo Que estén cambiando La historia Por sus huevos De vuelta La misma pinche chingadera Y bueno Ya dejemos La mugrosa Mierda historia Y pasamos De a lo peor Todavía Eso era lo mejor Imagínate cabrón Ya se está buscando El elenco Teniendo ya de hecho Pláticas Con la actriz Spiritísimamente guapa Samara Weaving Para interpretar Al personaje De Claire Redfield Que evidentemente Sería Pues la protagonista Porque esto Va a ir Resident Evil Pro feminista Y La Samara Weaving La hemos visto En varias cosas Recuerdan la película De Baby Sear Se llamaba La niñera Aquí en español En Netflix Ella sale ahí Y también sale En la chingón Es una película Ready or not Que aquí le pusieron La boda sangrienta Bonito pinche nombre Este Y ahí está Poca madre Ella es muy simpática Es talentosa Se va a actuar muy bien Tiene experiencia En esa película Si no la han visto Veanla La de la boda sangrienta Este Sale así Con su escopeta Y todo Me gusta Lo hace bien Está súper chida Esa película Entonces Pues ahí ha crecido También sale Acaba de terminar De filmar La película De Snake Eyes Sale ahí Como la varonesa En la película De Snake La nueva película De G.I. Joe Este De Snake Eyes Y ahora la quieren Para este proyecto No sé si vaya a aceptar Porque es bueno Ser el protagónico Ya veremos Pero no me parece mala Me parece Una buena actriz Ya pintándole el pelo Como a esta Claire Medio castaño O oscuro Se va a ver muy bien Porque si da El aspecto A esta actriz A esta modelo Que eligieron para Claire Lo daría perfectamente Y bueno Sería Pues una Claire Más divertida Y empoderada Que ya demostró En esta película Que lo puede hacer Súper bien En Ready or Not Este Entonces yo creo que Si la ponen ella Yo no tengo problema A pesar de que la historia Pues sea un pinche trucho Como siempre Pero bueno También se dice Que la segunda actriz En la lista Para interpretar a Claire Es Kaya ¿Es Kaya o Kaya? Kaya Scodelario Pinche nombre chingo Kaya Scodelario Que Por ahorita no se sabe Cómo está el business Porque están estas dos Como main O frontrunners O sea las principales Quedando por ahora La duda De cuál de estas Se quedaría con el papel A mí me gusta más En el caso De la actriz anterior Pero Vean el caso De esta chica Que si no la ubican La película Más reciente En la que la vimos Fue la de Crawl Que aquí se llamaba ¿Cómo? La de los pinches Tiburón Tiburón no son más Cocodrilos No me acuerdo Cómo se llamaban Los cocodrilos Donde ella nada Poca madre Rapidísimo Más rápido Que los cocodrilos Se llama Crawl La película En inglés Pero en español No recuerdo el nombre Pero bueno Ella Este Pues así viéndola Como en este color De cabello Que es su cabello Así de este tipo Natural No es güera Pibritísima Si da súper Súper el gatazo Como Como Claire Se ve súper bien ¿No? Es buena actriz Es un poquito Más seria Pero no está mal No es mala actriz Este En la película Se lo hacía terrible Pero no es mala actriz Entonces Creo que sí Lo podría hacer bien No es tan reconocida Como está creciendo Ahorita La Samara Weaving Entonces yo creo Que ella también Tendría posibilidades Ya veremos No sé ustedes Cual de las dos Creen que Que quede mejor Como el personaje Ambas me parecen Buena opción O sea Porque sí se parecen A esta nueva Claire ¿No? La del remake Que es lo que están buscando Entonces creo que Sí Sí Le va perfecto Ahora sí que es cuestión De ver quién queda Las dos me parecen Bien seleccionadas O sea En este caso El casting No me parece mal Son buenas actrices Ambas Son muy guapas Y se parecen mucho A Claire Entonces Creo que Pega chicle Perfectamente No pega muchos chicles En la siguiente Cabrón Hijo de la chingada Al parecer La actriz Abigail Breslin Sí Es tan Niña Ya no tan niña Cabrón Que sale en Zombieland Y Zombieland Double Tap La dos Ya habría sido Seleccionada Para interpretar A Jill Valentine Sí O sea Ya fue seleccionada ¿No crees que A ver si queda No? Ya fue Seleccionada Y a mí Híjole No me gusta Cómo Leiría al personaje Creo que ya No embona mucho Y menos Ahora tras ver A esta Jill Valentine Del remake Pues creo que Mucho menos ¿No? O sea Yo digo que no No queda Definitivamente Pero bueno Me imagino que Algún paro De tener Porque esta película Va a ser una coproducción De Sony También De vuelta Entonces Ella pues Tiene como palancas En Sony Entonces queda Totalmente definido Y me imagino Que por eso Le han de haber conseguido Este papel En la película Pero yo creo Que no le va Creo que no le va Absolutamente Nada Nada de nada Cabrón Pero bueno Este Incluso Algunas de las otras Actrices Anteriores Si me la ponen A una Como Claire Y a una Como Jill Va perfecto O sea Va perfecto Pero creo que Esta si sale Sobrando Aunque dice El reporte Que ella fue Seleccionada Como Jill No sé Cómo esté Físicamente En la actualidad O si se esté Entrenando Para el papel Puede ser Y a lo mejor Si se ve bien Hay que dar la oportunidad Pero por lo menos Ahorita a mí No me convence Mucho el hecho De que ella sea elegida Para Jill Desde mi punto de vista Si se me quieren Dar su opinión Si les agrada La idea Adelante No es mala actriz No, no lo es Eso no es el problema Este Solamente creo que No embona muy bien En el concepto del personaje Pero igual nos sorprende Ya veremos Pero bueno Para interpretar A Wesker Que este sí Fue una sorpresa Que quieren presentar A Wesker Desde esta película Se supone que Wesker Pues es un compañero De stars ¿No? Pues ahora resulta Que aquí va a ser Yo creo que El doctor Chapatín Cabrón No sé Qué va a ser Wesker Aquí no sé Cómo lo van a presentar No tengo idea Pero bueno Ya se tiene también El actor Y sería ni más Ni menos Que Teo James O Teo Teo James Que este cabrón Me parece Tan pinche Mal actor Tan pinche malo Que digo ¿Por qué? ¿Por qué? Ya nos habían entregado Un Wesker Coolerísimo En las versiones anteriores El peor pinche Wesker Con pelos pintados Chafísima Se veía que el cabrón Tenía el pelo negro Y se lo pintaron Así como con Lo que encontraron Cabrón Ni siquiera le pusieron De colorar el cabello No mames Chafísima Un desperdicio De uno de los villanos Más icónicos De Resident Evil ¿No? Y ahora Contratan a este pendejo Para ser Wesker No Por favor Él está muy moreno Se supone que Wesker No es moreno Es un güey Suero Rubio natural No No pintado Y pues es un pinche psicópata Loco Desgraciado ¿No? ¡Ja ja! Desgraciado Y este güey Híjole No, no, no Por favor ¿Por qué vamos de Guatemala A Guatepeor? Chingada madre Pero bueno Lo pusieron ahora a él Ya está seleccionado Al parecer Ya no habría cambio De hoja en esto Ya está seleccionado Este es uno de los actores Que sí ya están confirmados En el elenco Entonces Ahora sí que valiendo madre ¿No? Pero bueno No me gusta la idea Definitivamente Lo he visto trabajar En la saga de Divergente Y lo hizo de la chingada Pero de la super chingada En la película de Ben Hur Fue el peor Yo no sé cómo chingados Le siguen dando trabajo Si todo lo que ha hecho Son bodrios Y no ha hecho una buena actuación Y siempre tiene la vista Una pinche cara Destreñido cabrón Parece que está cagando Todos siempre tienen La misma pinche hijeta No, no, no Terrible Pero bueno Algo Alguien se lo va a estar cochando Unos buenos entones Yo no sé Pero bueno Bonita chingadera Pasamos al siguiente Que también este me sorprendió Terrible No para bien cabrón A Chris Que ha sido seleccionado El actor Brenton ¿Cómo se llama cabrón? Brenton Tawaites 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 No Brenton Tawaites Creo que se llamó Tawaites No Tawaites cabrón No Tawaites No, no sé cómo se pronuncia Tawaites O Twaites O Twaites O chinga a su madre Pero se llama Brenton Pues Y es este güey Que no mames Ja 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 ¿Por qué? No Goku Ya basta Freezer No mames güey ¿Por qué? ¿Qué tiene de parecido con Chris? Y es más pinche flaco Que Robert Pattinson Cabrón Se supone que Chris Es un militar ¿No? Y es incluso mayor Que Claire Chris es mayor que Claire Y esta está muy chavito Las otras actrices Se van a ver Muy grandes a su lado Tienen que poner un actor mayor Chris es mayor No mames No Y al parecer ya está seleccionado Este actor ya está seleccionado Para el papel O sea no mames Pésima elección Pero bueno También a este actorcillo Lo quieren lanzar ahorita en todo Lo han metido en un chingo De papeles De proyectos Forzado Actúa de la chingada Y lo siguen metiendo en todo Entonces Ahora sí que Me parece erróneo Esta selección de actor Joder ahí lo cambian cabrón Pero Se dice que también ya está Dentro de los oficiales Bonita chingadera ¿No? A mí me parece terrible Pero bueno Ahora sí que Cada vez lleva Más puntos malos Esta nueva película ¿No? Y bueno Al parecer También hay más actores secundarios Ya seleccionados Como William Birkin Que ya tienen también actor Evidentemente Para ser a poco No mucho Pero bueno Va a salir Y bueno También la esposa de Birkin También va a aparecer Y pareciera que Al ver el casting Que pareciera que quieren hacer Como un híbrido Adaptación del Reciente remake De Resident Evil 2 Con otras ideas De la franquicia Adaptadas A uno solo Están haciendo también Chile, mole y pozole Cabrón Que eso Quizás se puede hacer En los cómics ¿No? Quizás Pero en una franquicia Como Resident Evil Que pues tiene un seguimiento Este De desarrollo De personajes independientes Mezclarle chile, mole y pozole Le dan su madre A la secuencia ¿No? O sea No es como Un superhéroe Que O los cómics Donde bueno Los elementos Pueden ser prestados Y no interviene ¿No? Eso es un gran problema De este desarrollo No interviene tanto Que si suelen pasar Y a cagarle ¿No? Pero a veces No interviene tanto En el caso de Resident Evil Si interviene que Ay pues hay que cambiar Que Pues en el primer ataque Este Este Chris En vez de León ¿Pero por qué güey? Si realmente El que dio la experiencia Que pasó esto Fue León No Chris ¿No? A menos de que Esta información O el Que pasó El guión Se haya equivocado Y realmente No sea Chris Y que realmente Sea León Pero si ponen a León Como hermano de Claire La cagan terriblemente Ahora si que Te digo que están haciendo todo Pero con las nalgas Ahora si que no entiendo Si pusieran eso Ok Sería igual De Resident Evil 2 Pero No pudieran ser hermanos Ahí está el gran error ¿Por qué chingados No lo dejan igual Al juego? Que Que Claire Llega al pueblo ¿No? Y buscando a su hermano Y pues se encuentra Con León Así de simple Cabrón ¿Qué chingado Les cuesta? ¿No? ¿No? ¿Por qué ¿Por qué Máterle tanta Pendejez? No mames Cabrón Están Terribles ¿No? De terrible Chingaderes Es que siempre Los directores Hacen esto Y los escritores También Para sentir Que no están Robando Todo el guión Le mueven Cosas Esta madre Haber hecho Toda esta producción Fueron casi Dos mil millones Es una barbaridad Una producción Costosísima Claro Se recupera Con esas ventas Millonarias De montón de copias Se recupera Pero si cuesta mucho No Costó Doscientos sesenta millones Hacer este juego Entonces Si quiere hacer Algo En live action Cabrón Imagina en live action Con sesenta millones No way Pues nunca Mínimo para hacer Una buena película De recién Necesitarías unos ¿Qué? Que sería bueno Unos este Cien millones ¿No? Ochenta millones ¿No? Ahí está otro Pinche gran problema O sea Lo quieren hacer Con dos pinches pesos No va a salir bien Cabrón No va a salir bien Pero bueno La fecha de lanzamiento Por ahora Se desconoce Pero se supone Que deberá estrenar En algún momento Del dos mil veintiuno Pues las filmaciones Deberían iniciar Relativamente pronto Sí Ya cuando empiezas a salir Estos rumores Del elenco Ya tienen un guión Definitivo Incluso pudieran tener Hasta un director No sabemos todavía Pero Ya cuando está saliendo Hasta ahí Pues porque Pues obvio Van ya muy avanzado El proyecto Entonces ya Este Estarían trabajando Al respecto de Iniciar a filmar Ya cuando estás buscando Elencos Porque Te buscas a las A las personas indicadas Que no estén comprometidas Con otros proyectos Para comenzar a filmar Tu película Y se hace con mucho tiempo De antelación Para que no haya Estos problemas De agenda Entonces en este caso Ya están buscando Elencos Quiere decir que Debe ser muy pronto El inicio De filmaciones En este año A más tardar Definitivamente Para un estreno En el próximo Que así suele ser El periodo De producción De una película De más o menos Entre un año y medio Dos años Más o menos Equivalentemente Y bueno Aquí las preguntas Chingosísimas ¿Les gusta La trama seleccionada Para esta nueva película? A mí sí me lo preguntan A mí la trama Me parece una estupidez Que están agarrando Un poco de todos lados En vez de seguir La línea Original de los juegos Obvio Entiendo La cabeza Pendeja De los escritores De querer agregarle Su propio Punto original Pero eso Le termina dando En la madre A la adaptación Lo que puede plasmar Un señor Escritor Son escenas Y desarrollos Que no sean Iguales al juego Que eso es lo más importante No puntos básicos De la trama Pero Pareciera que no tienen Cerebro cabrón Están bien pendejos ¿No? Y bueno A mí la historia Me parece una falacia Terrible ¿Creen que mejor Se debió adaptar Tal cual la historia De uno de los juegos? Yo creo que en este caso Sí No ocupas moverle mucho Ya como escritor Le agregas Diálogos Recientes Le agregas Algunas bromas Que no están En los juegos Le agregas Algunos segmentos Agregados Distintos Que sea diferente Al juego Pero que la historia O la línea base Eso no se modifique Para que se sienta Como En ambiente Dentro del juego ¿No? O sea No mames Hay que estar muy pendejo Para no poder desarrollarlo Y bueno Están satisfechos También con el elenco Seleccionado Yo Nomás me gustan Las dos primeras Mujeres No las dos primeras Chicas Este Son las mejores Este Para 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 Cualquiera de las dos Queda bien Pero después El resto del elenco Es una basura Basura Pura Basura Terrible El wezker De la chingada El Chris De la No 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 Y la Jill No 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 Hijo De la chingada ¿Por qué? ¿Dónde estás Mila? Si ¿Hubieran preferido Que volviera Mila? Esa es la gran pregunta ¿Les hubiera gustado Que Mila regresara A ser la protagonista? No Por favor Ya basta Mila Ya Ya Tuvimos suficiente De ti Este Fue muy bonito Fueron muchos años Que bueno Chingosísimo Pero No te preocupes Ya sé que estás haciendo Ya hiciste Monster Hunter Entonces Ya le puedes dar En su madre A otra franquicia No te preocupes Mila Tú siempre podrás Darle en su madre Algo No hay ningún problema Pero bueno A mí no me gustaría Que regresara a Mila Ni de chica Que haga un cameo ¿No? Imagínate Que salga de repente Que se ve en el fondo Y digas tú ¡Es Alice! ¿No? Eso estaría de poca Estaría de poca madre ¿No? Si lo hacen No mames Todo el mundo diría ¡Wow! ¿O no? Sería mamoncísimo Cabrón Que no salga más Que en cameo Así Que la veas ahí ¿Y tú sales wey? ¡Oh! Así Neta No más No más eso ¿No? Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Pero me gustaría saber su opinión Al respecto de toda esta info La verdad Híjole Siempre pasa lo mismo Cabrón Esta maldición de los videojuegos De adaptaciones Siempre quedan de la chingada Nunca se pueden hacer bien Wey Nunca Nunca En la pinche vida Lo cual es súper culero Es Me parece tan ridículamente Insulso Wey Pero bueno Así suele pasar En este caso Este La cagan con la historia Híjole Y también parte del elenco No parece nada bien Pero bueno Me gustaría saber su respuesta A todas las preguntas Que les hice Y también denme su opinión También de otras cosillas Que les parecieron Interesantes De lo mencionado En este video Así que Cuéntenme todo el chisme Ya saben aquí en los respectivos Pues comentan ellos Ya saben Si no te suscritos Pues el pinche nemesis Del remake nuevo Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Con el pinche látigo Que si lo hacen Con el tentáculo Les va el tentáculo Cabrón Con el tentáculo Chingosísimo Chingosísimo Pero bueno Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben al canal Que hay videos todos los días Aunque ustedes no lo crean De distintas cosas Ya sea un videito Especial Informativo Como en este caso Alguna reseñita Etc Siempre hay algo diferente Ya sea en la mañana 3 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche Para que tengas siempre La campanilla activada Si no te vives a YouTube Que a veces pasa De igual manera Metas el canal Y así no se pierden Pues de Nachos Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este videito Si tú lo viste Y fue atragado Datos chingos Si se mola Y comparte donde quieras En el Facebook Hice una chullo En tus grupos de WhatsApp En los grupos de Facebook En el Instagram Con tus amigos Con tus primos Con los vecinos Con los compañeros De la escuela Luz del trabajo Los godines Con quien quieras Sabes que se ayudan mucho Si más gente Se suma a esta comunidad Cosa que se les agradece Pues no Recuerden seguirme Siempre en el Facebook Así Crick sooficial Y en el Instagram También Crick sooficial Y van a encontrar siempre Noticias Avances Regalitos Y regalos de pases Para primeras anticipadas Para que tengan su like En Facebook Y también mándenme Una solicitud de amistad En el Instagram Los voy aceptando Y poquito a poquito Y bueno Es más chismosona Esta red social Pero igual interesantona Y bueno Me falta agradecerles También a todos Los que siempre están apoyando De todas las maneras posibles Gracias a todos Muchas gracias A los agradeces siempre Si tú quieres ayudar Sabes que los links Están en la descripción De este video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que se des En patrón De un dólar a cinco dólares O te puedes sumar Con esta opción de YouTube Que te cuesta De miembro visitado del canal Que te cuesta Desde 20 pesitos 49 pesitos Y 200 pesitos Y bueno Y más opciones Que te dan regalos especiales Todos 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 Los que son parte De miembros oficiales Aparecen en este segmento Al final Y bueno También tienes videos exclusivos Tienes insignias Emoticons Estas son rifas De regalos De códigos Y en los en vivos El nombre aparece en verde Y eso hace que sea más fácil El poder leer los comentarios Cáganle los en vivos Son entre semanas De 30 de la noche Viernes a los 12 de la noche Horarios de Mexicamburros Cáganle porque Cortorreamos De todo tipo de cosas ¿No? Se pone bastante divertido Y bueno Si también tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso No te preocupes Siempre puedes ver Este video completo Dar like Ayudar a compartirlo No lo descarguen Venlo en YouTube Porque este canal De exista ya salas vistas Y esos comerciales Que salen Son los que Nos hacen existir Así que gracias Por ver todo el contenido En la plataforma de YouTube Y le agradezco A los miembros Ultra Instintos Radio Power Infinity Y Curse y Jory Gracias por su apoyo A nivel más alto En este mes de vuelta Gracias Y también gracias A todos los demás ¿Cómo no? Y bueno Muchos asesores Sé que termina el videíto Me gustaría saber su opinión Híjole que Híjole que O sea Tenía mucha esperanza Pero Dios ¿Por qué todo lo arruinan? Directores pendejos Hollywood Son los pendejos Pero bueno Cuéntame un chisme Y nos vemos Hasta la próxima En Tregón ¡Suscríbete al canal! ¡Garaje!